¡Suscríbete al canal! 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 Por el pílame tu alma y tu alma que es tu amor Por el poder de tu amor Por el poder de tu alma y tu alma y tu alma Si tú me has dado la vida de tu alma A la vida tu alma y tu alma A mi vida tu felicidad Todos que vio la nostalgia y tu alma Por el poder de tu alma y tu alma ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a caer, se va a caer, quiero yo de caer, aquí está Dios, que me quiere bendecir, pero aquí está Dios, que me quiere bendecir, de la cabeza, los pies, de la cabeza, los pies, de la cabeza, los pies. Que me quiere bendecir, de la cabeza, los pies, 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 de la cabeza, los pies no tú el月. ¡Gracias! me basta de ir osano, me basta de ir osano, me basta de ir osano. ¡Hay poder, hay poder! ¡Aleluya, doña! ¡Yo lo estoy inviando, Aleluya, goya, adiós, goya, adiós! ¡Aleluya, doña! ¡Oye, doña! ¡Aleluya, doña! ¿Qué me pasa este? ¿Qué me pasa este? ¡A. el muerto de Jesús! ¡Se lo seatupo! ¡Nive تestión! ¡Nive testión! ¡La gloria te queda! A ver yo hay tiempo, a ver yo hay poder, a ver yo hay poder, a ver yo hay poder. La verdad no es mucho que soy Dios y solo a mí y yo no sé. Para la mano como voy a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El poder no se rompe la cabina, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso significa que estamos en el pecado Y eso significa que estamos en el pecado Tanta gente, media y � perturbada Y eso significa que estamos en el pecado En el pecado, en el pecado En el pecado, en el pecado ¡No, no, no! ¿Por qué se pierda en la pecado? ¡No, no, no! El Espíritu nos manda bien, comienzo para ahora El Espíritu nos manda bien, comienzo para ahora Ahora, y 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 ahora Cuento de poder, fuego se rechace en la cadena Y se rompe la cadena, aguanta y ven El Espíritu nos manda bien, el Espíritu nos manda bien Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Al que nos llaman el monte, estamos en victoria ¡Aquí al diálogo! El Espíritu nos manda bien, comienzo para ahora El Espíritu nos manda bien, comienzo para ahora Y eso significa, que estamos en victoria ¡Aquí al diálogo! ¡Golgo de diálogo! ¡Lo somos de Dios! ¡We lo parece un call! ¡Te lo parece un call! ¡EscvAy! ¡Escv wavelength! ¡Escv airline! ¡Escv anniversary! ¿Escv airline descontrova! ¡Escvоз muerte instantánea! En forma de dificultad En forma de colegio Hay un sueño que me amara Hay un sueño que me amara A los que nos dan en su franza O el hijo del papo Levante ese ravo Levante ese ravo